¿Vos con batería? Batería, piano también Ajá, bien Guitarra y bajo tengo porque mi hermano tocaba el bajo y la guitarra Me quedaron a mí Y jugando con el instrumento aprendí un poco Pero igual toda la energía está en la batería Bien, 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 buenísimo Y debería que van a hacer otra, ¿sí? Vamos a hacer otra ¿Tienen ganas? ¿Sí? ¿Tienen fuerza? Dale, bueno Vamos con un blues, puede ser un blues, sí Bueno, vamos con un blues Buenísimo But singing my song is freedom All the time I think of you and what's happening Yeah Be the But my heart I don't care if you want Love me Baby Sweet girl All the time I think of you and what's happening Yeah Three years ago You wouldn't want me To see To see It would taste like fun I would make this blues All the time I think of you and what's happening One day In the light I'll Kiss you Oh baby Sweet girl All the time I think of you and what's happening I think of you and what's happening Come on Come on The time I think of you and what's happening Muy bien, muy bien Belleza en el álbum Muchas gracias Belleza en el álbum Es el esnoga en el álbum Bueno, ahí Un buenísimo álbum Gracias Gracias